Buenos días, ahorita vamos en camino al puerto de la Jaina porque vamos a ir de paseo. ¡Suscríbete al canal! Estamos esperando a papi que fue a estacionar el carro para irnos en un marquito. Nos vemos allá. ¡Está bien grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, es verdad que sea que sea que sea! Un saco de limón. No, un beso, y un puto. ¿Eres un puto? ¿Eres un puto? Sí. ¡Oh! ¡Es un pecado muy marcado! ¿Por qué te mueves? ¿Dónde llegaste? ¿Qué hora? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a ir a la playa. Ahorita estamos llegando a la playa. Y este es donde nos vamos a quedar. Lanai Resorts Hululopo Beach Park. La playa está por allá. Este es como un parquecito. Para hacer picnics y acampar. Está bonito. Pero hace mucho color. Digo, calor. Ok, ya llegamos a la playa. Está hermosa. Miren la arena. Super blanquita. Es una playa donde pueden acampar también. Eso como ven. Está grande. Y ahí está uno de los hoteles de Four Sunsets. Están en la playa donde está. Están en la playa. Están en la playa. Están en la playa. Están en la playa. Están listos para ir a la playa? Aunque no hay mucho. Estoy listo, pero no estoy listo. Están listos, pero no estás listo? Sí. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!